Las palabras de la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti, no han pasado desapercibida en las redes sociales, lo que ha generado una cadena de reacciones por sus frases polémicas durante la última semana. Ayer no fue la excepción. Durante la actividad donde presentó Alejandro Zinibaldi como precandidato presidencial del Partido Patriota, al llevarlo al frente de los espectadores, preguntó, ¿mujeres están contentas con él? Frase que recuerda aquella que se hizo famosa durante el día de la juventud cuando preguntó frente a la multitud si estaba Fisiquín o no, lo que se convirtió en una estrategia publicitaria e incluso hizo que le produjeran una canción. Otro de sus comentarios que trascendió en las redes sociales los últimos días fue cuando juró por la vida de su madre fallecida que no ha robado un centavo del pueblo de Guatemala. Un día antes causó polémica en el caso de la filtración de la nota del periódico una tarde en la finca de la vicepresidenta en la que dijo que el problema es que él, refiriéndose a José Rubén Zamora, presidente del periódico, quería la silla de la vicepresidencia pero el partido la eligió a ella. Estas declaraciones están enmarcadas en una semana con polémicas, como cuando el jueves pasado, después de un conversatorio con periodistas, resultó dañado el equipo de reporteros del periódico por forcejeos al no permitírseles ingresar.